El beat. Hecha a ustedes por todas las increíbles Patreons en patreon.com.slash8bits.cr El episodio cuarenta del beat es grabado el día 13 de noviembre de 2016. ¡Empecemos! Hola a todos, bienvenidos a un video más, a un episodio más del beat Y nada, de verdad, ustedes no tienen idea de lo cansado que estoy aquí De verdad, de verdad, de verdad, pero bueno En el beat, para estas semanas que vienen Que ya lo he dicho en todos los demás videos y cosas Pero sí, voy a tener algunas diferencias No porque vaya a cambiar el beat ni nada por el estilo Simplemente es porque tengo mucho trabajo Y no puedo grabar absolutamente todo En el tiempo que lo requiero hacer Así que lo que vamos a hacer probablemente es para los próximos dos episodios Hacer episodios especiales en los que nos hable de noticias Pero hable sobre opiniones mías Por ejemplo, el de la próxima semana van a ser cosas Que yo creo que debería tener el Nintendo Switch Entonces, dedicarnos un buen rato a hablar sobre este tema Así que si quieren aportar algo a la conversación Adelante, díganme tanto en Twitter En arroba el beat podcast O en 8witser, también pueden decirme Además en el correo El beat arroba Perdón, el beat podcast arroba gmail.com En cualquiera de esos lugares Pueden enviar sus opiniones sobre el Switch Y que quieren que tenga el Switch Y que creen que debería tener el Switch Que es lo que vamos a hablar la próxima semana Así que, sépanlo Van a venir un par de programas especiales del beat Que no son necesariamente exactamente iguales A lo que suelen ser Pero después, ya en diciembre Van a volver el beat de la manera normal Y todo muy muy genial Así que, sépanlo Y empecemos con las noticias El Nintendo Switch fue puesto en la página de Toys R Us En Canadá Con el precio de 329 dólares canadienses Que antes de que alguien diga Oh, eso significa 300 No, no, no No valen lo mismo Los dólares canadienses son un poco más Menos caros, tal vez Más baratos No sé En fin, la cosa es que eso es equivalente A 245 dólares De Estados Unidos Lo que es justo El punto medio En el que yo creo que debería estar la consola Si se pudiera un modelo en 200 El peor vecino En 200 sería genial Pero de verdad 250 No está nada mal El NES Mini Classic Salió a la venta Y se fue Básicamente Se fue la explicación De verdad De verdad Yo estuve ahí Yo conseguí uno Afortunadamente logré comprarme el mío Por Toys R Us Pero página de Estados Unidos Wow El tiempo que duró eso en irse De verdad Nada Nada Medio segundo En Amazon duró como 30 segundos Literalmente Literalmente Y los controles Eso es algo que no he logrado conseguir El control extra Para el segundo jugador Nada Wow Si quieren el estudio Si no hicieron Si no estuvieron ahí en su momento El único consejo que les puedo dar Es esperarse Porque de verdad Verdad Estuvo Estuvo fuerte La verdad es que me alegra Haberlo logrado conseguir De la manera que lo conseguí Porque está Está bien Sé que lo voy a conseguir Y ya está comprado Pues Y lo pude garantizar Pues Es a lo que me refiero Y Dios Fue brutal De verdad Fue brutal Para la gente que lo quería La lucha fue tremenda Y duró 30 segundos En acabarse todo Mitomo recibió su mega actualización Le hablamos la semana pasada Así que les invito a ver Y a escuchar el programa La semana pasada Para que sepan exactamente Punto por punto Que es lo que trae Pero en grandes rasgos Buen cambio Me gusta la adición De lo de las habitaciones Me gusta que cada personaje Que uno tiene Dentro de su perfil Pueda tener su propia habitación Personalizada Y además Me gustan mucho Los fondos Y los suelos Que uno puede tener Para las habitaciones Por ahora Además Me gusta mucho Que cambien todos los días Y que hayan opciones nuevas Siempre Así que Muy bien Mitomo Y además Hay un sistema Nuevo de mensajería De mensajes Que está Curioso Muy bien Mitomo Muy bien Y por último El día de hoy El Wii U Ya es oficial Se va a dejar de producir Este año Nintendo De hecho En Japón Lo publicaron En la página Del Wii U Dentro de De la página oficial De Nintendo Y eso levantó Muchas dudas Para las personas Pero ya lo confirmaron Que en Estados Unidos Sucederá lo mismo Y lo que dijeron Específicamente Es que El resto De Wii U Que se van a vender En este año Ya fueron Shipeados Ya fueron enviados Por lo que quiere decir Que no van a producir otros Para enviarlos más adelante Dentro del año Dígas en diciembre Cosas por el estilo Así que Estos son todos Se están empezando A cerrar el telón Del Wii U No me sorprende Es lógico Digo Después de haber tenido Un problema grande Con la consola Pues lo mejor Que se puede hacer Es empezar a cerrar Lo más rápido posible Y continuar con lo siguiente Eso quiere decir Que a partir de ahora Todas las cosas de Wii U Van a explotar Y nada va a funcionar No, no es así Simplemente es que No están vendiendo Las consolas en la actualidad Pero la eShop Todo sigue Ustedes pueden seguir Comprando sus juegos digitales Y hay muchos lanzamientos Que todavía siguen siendo Que siguen sucediendo De manera digital En caso de que no saquen Cosas físicas Pero no es el último No ha salido ¿Me entienden? O sea, todavía hay cosas Por venir Así que relax Sí, ahí está empezando A cerrarse Pero no friqueen Si tienen o quieren Un Wii U Este de hecho Puede ser el mejor momento Porque todo se va a empezar A poner más barato Y van a poder conseguir Todas las cosas Que siempre quisieron Conseguir de Wii U En su momento Así que, pues bueno Ahí está por ustedes Espero que lo consiguen Y que consiguen las cosas Porque de verdad Es una consola Que es de esas De las más Este, subestimadas Porque fue muy buena Y tuvo juegos muy, muy buenos Que solo por circunstancias De la vida No fueron aprovechados Y apreciados por la gente Así que bueno Es lo que es Espero que lo disfruten Si es que lo tuvieron Y, o si es que lo van a conseguir Así que Wii U Gracias por todo Y es hora Del tema favorito De todos Amiibo Amiibo Si, este No sé si les mencioné Como muy a fondo La semana pasada Los Amiibo nuevos De la serie de Super Mario Creo que si Pero he de decir Que me gustan bastante He estado viéndolos Cada vez más Y me agradan Bastante, bastante Y me emociono mucho Porque el Recuerden que en diciembre El 2 de diciembre Si mal no recuerdo Salen los próximos Amiibo Y los últimos De este año Además son los de la serie De Zelda Los 4 Amiibo De la serie de Zelda Que no es de un juego Específico ni nada así De hecho Hay 2 de Wind Waker Hay 2 de Hay 1 de Ocarina of Time Que es Link de Ocarina Con la Ocarina Y está al final También el Link De 8 Bits Así que El hype Se acerca muy fuertemente Y muy Muy rápido Pero bueno Si ustedes quieren ver Más de el bit Recuerden que estamos Todos los domingos En este canal En 8 Bits CR Además Recuerden que pueden encontrarnos Y hablarnos por ahí Directamente al podcast En el Arroba el bit podcast En Twitter En el bitpodcast Arroba gmail.com Para enviarnos correos Y además Además Si nos quieren escuchar Como podcast Como Dios manda Y no en YouTube Pueden ir a iTunes A Pocket Cast O a SoundCloud Y descargarnos desde ahí Y estar pendientes De todo lo que sucede Con el beat Nos vemos En el próximo beat Adiós Yo Yo Y no en YouTube Gracias.